Y que tal, como les ha ido, se han portado bien, no han tenido pesadillas, que bueno Que no, porque a partir de ahorita van a empezar a sentir miedo, no es cierto, se trata precisamente de cuidarnos Y para eso tenemos hoy con nosotros a nuestra doctora de cabecera, la doctora Karina Cabal, bienvenida Karina Muchas gracias por recibirme, ya sé que luego son temas difíciles, pero muchas gracias por recibirme La idea es que podamos ponernos atentos y que no nos agarre por sorpresa Que no nos agarre por sorpresa, fíjate Karina que en otras ocasiones que hemos platicado un poco de manera informal O sea siempre, cuando hablamos del cáncer y de todas sus variedades La que uno como que siempre, a la que uno se remite siempre por ser la que más está en los medios de comunicación Las campañas es precisamente el cáncer de mama, pero, y el cérvico uterino Pero este particularmente tiene una cualidad que a pesar de que le da más incidencia a las mujeres También le toca a los hombres, pero vámonos por partes Vámonos por partes, pues sí efectivamente el cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres Pero es la tercera causa de muerte en general de todos los cánceres más frecuentes Eso es cuando hablamos ya de hombres y mujeres Y si tú dijiste algo muy cierto, es un cáncer que está muy ligado al mes rosa A los distoncitos rosas, a la mujer, pero al hombre también le da cáncer de mama En un porcentaje claro mucho menor, pero es importante que yo te diga que cuando al hombre le da cáncer de mama Le da de una manera muy agresiva Primero porque nunca tiene la cultura de autoexplorarse Y segundo porque la glándula mamaria está totalmente pegada a la parrilla costal, o sea a las costillas Y entonces la metástasis puede ser mucho más frecuente Bueno Karina, vamos otra vez por partes para poder recuperar la idea del cáncer Hablamos en programas anteriores que el cáncer es un crecimiento anormal de células Es un crecimiento anormal de células Quedamos, y ya lo hemos platicado antes, que el cáncer no empieza siendo un tumor inmediato Empieza siendo una sola célula con un defecto Y esa célula con un defecto empieza a replicarse porque ese es el defecto que contiene No se limita, empieza a multiplicarse y multiplicarse Para cuando nosotros ya detectamos un nódulo Es porque ya son miles de millones de células condensadas en ese tumor Otra de las cualidades que nos habías dicho del cáncer Es que, lo voy a traducir como lo entiendo y tú me dirás ¿Hay alguna región dentro de nuestro cuerpo como que es estimulada de manera exagerada o irregular? Y entonces las células que tienden a recuperarse lo hacen después de esto de manera descontrolada Desordenada, exactamente A veces, por ejemplo, en el cáncer de mama muy en particular Bueno, la glándula mamaria la tenemos todos, hombres y mujeres Pero es un órgano, está hecho para amamantar bebés Para eso es para lo que fue creada la glándula mamaria en la mujer Y entonces, bueno, cuando esta glándula no llega a cumplir su función Es cuando verdaderamente empezamos a tener problemas No significa que todas las mujeres van a lactar a partir de esta conversación Claro que no Pero significa que si tú decidiste no tener hijos o no lactarlos Vas a tener que estar muy atenta a que no vayas a tener una complicación O un factor de riesgo para padecer cáncer de mama Ahora, el asunto de estas células que crecen de manera anormal Es que, yo ya les había dicho antes Alguien seguro se ha astillado con una tuna, una escoba Y es una astilla chiquitita y genera mucha molestia Porque es algo externo que llegó a ustedes o a nosotros Y entonces el cuerpo la empieza a rechazar Pero esta célula no es externa Entonces el cuerpo no la reconoce como algo ajeno Y entonces no hace nada en contra de ella Cuando nosotros ya sentimos dolor por cáncer Es porque el tumor ya tomó a un órgano O está afectando algún órgano, tejido o vasos Que esté cerca de donde él se está alimentando Cuando hablamos entonces del seno Hay, en general lo que dices tú es que no duele cuando está creciendo Pero por eso es muy importante la autoexploración La autoexploración es fundamental Se debe de hacer 7 días antes o 7 días después de iniciado el periodo menstrual Y las mujeres que están embarazadas o en menopausia Un día fijo al mes, cualquier día que escojan Igual los varones, cualquier día que escojan Y la autoexploración mamaria se vuelve Una búsqueda constante De que tengamos alguna lesión o algún tumor Y es cuando nos damos cuenta Porque déjame decirte Que el 60 o 70% de los cánceres de mama Se puede curar si se detecta a tiempo Es una tasa altísima Pero en este país el 60% de los tumores que detectamos Están en una etapa muy avanzada Ya no podemos hacer nada Y es terrible porque bueno Particularmente el cáncer de mama Está asociado con la imagen femenina Y no quiero con esto dejar de lado el cáncer que le da a los varones Pero me quiero enfocar a ello Por toda la cultura que está en torno del seno Amamantar, la mujer Incluso los estigmas que hay con las mujeres Que no quisieron tener hijos Exacto Y entonces si no tuviste hijos Pues porque tienes cáncer O te da cáncer porque no les diste de mamar a los hijos O por darles de mamar también te dio cáncer Hay muchas preguntas que se han quedado Hay muchos factores de riesgo Acuérdense que ya también lo hemos dicho El cáncer es multifactorial Eso quiere decir que no solamente hay una sola situación Que te hace que te dé cáncer Son muchas cosas Pero sí importa mucho el que tengas un antecedente genético Es decir que tu rama directa Llámese tu mamá, tus hermanas, tu abuela Haya muerto de cáncer de mamá Tú ya tienes ahí un semáforo amarillo Ok Que no hayas amamantado a tus hijos Es un semáforo amarillo Que hayas decidido no tener familia Ok Es un semáforo amarillo Ok Que tengas sobrepeso Es un semáforo amarillo Y ahorita les voy a explicar por qué Y que fumes Es un semáforo amarillo Todas esas cosas ya de entrada Te hablan de que tienes que estar alerta Y el cigarro está ahí como que dándonos lata El cigarro es terrible Yo insisto en que esto se incrementó también Porque las mujeres ahora ya adquirieron el hábito El estatus Se sienten socialmente aceptadas Con este asunto de fumar Y eso ha elevado el riesgo de padecer Entre otros el cáncer de mama Dentro de las cosas que nos estás platicando Hay algunos factores que me gustaría señalar Uno de ellos es el sobrepeso Pero antes, un poquito antes de eso nos decías Los días que hay que cuidarse Cuando las mujeres están en su periodo menstrual Siete días antes, siete días después Y las mujeres que ya están en un periodo de menopausia O de embarazo O de embarazo Un día fijo al mes Un día fijo al mes Ahí no importa, ¿verdad? No importa, agarran el día de la quinceana Digo, para que no se les olvide Y ya sobre el día de la quincena Ya lo tenemos fijo Y entonces pueden hacer la autoexploración ¿Cuál es la razón de tomar esos periodos? Y con esta regularidad Es muy importante que sepan las mujeres Que cuando están en su periodo menstrual O en este periodo que marcamos Siete días antes o siete días después Tienen la libertad de explorarse Sin que les cause dolor Acuérdense que el tejido mamario Es muy, muy inervado y muy irrigado Eso quiere decir que tiene muchos nervios Y muchos vasos sanguíneos Y entonces cuando va a venir el periodo menstrual Las mamas se preparan Para saber si hubo embarazo o no El preparar la glándula mamaria Significa que retiene líquido Que se pone turgente O inflamada Y que puede doler Entonces esos no son los mejores días Para revisarse, ¿estás de acuerdo? Por eso les decimos siete días antes O siete días después Que ya está limpio el organismo En esa parte Y ya el asunto hormonal permite Que la mujer se pueda explorar con libertad Es un asunto hormonal Es un asunto hormonal La explicación tiene que ver con prepararse Exacto Ok Y lo de la obesidad La obesidad es muy importante Porque bueno La glándula mamaria Es un Como una pequeña galleta Vamos a ponerlo así Como una galleta Oreo De ese tamaño más o menos Pero la glándula mamaria es eso La mama está compuesta por Tejido graso Tejido conectivo Y por la estructura de la piel Y los órganos que son La areola y el pezón Ok La grasa Acuérdense que ya también lo hemos dicho La grasa es precursora De las hormonas Sí Entonces hay tumores Que les gusta comer hormonas Que se llaman hormonodependientes Ok Entonces entre más gordita estés Más desarrollas Seno O el tejido mamario Se desarrolla más Y entonces puedes tener Un factor de riesgo ahí elevado Entonces Digamos De manera natural La mama contiene grasa Sí, sí, claro Pero si nosotros le ponemos más Más riesgo tenemos Más riesgo tenemos De generar cáncer de mama Pues qué interesante Otra razón más Para estar En el peso ideal Ideal Pero no exagerar Ya estábamos viendo Nuestros Trastornos alimenticios Que conlleva Otra serie de problemas Exactamente Karina Allí también quieren platicar Con nosotros Claro Adelante Adelante Pues es que siempre El cáncer de mama Va a ser un tema Que nos preocupe A todos Dice Marta En la 49 Cuando se detecta Una bolita En un seno Qué examen Se debe de realizar Y Sergio En la 22 Alguna vez Escuché en la radio Que las papas Que se cocinan Con aceite Por ejemplo Las papas fritas Provocan la presencia De células de cáncer En el organismo ¿Es correcto? No necesariamente Lo voy a decir Que es como una leyenda urbana Pero esa grasa No es nada benéfica Ya hemos hablado De que una grasa Que está constantemente Cocinándose Está dejando Un residuo Totalmente tóxico Que no hace bien Al organismo Entonces no es que Provoque cáncer Directamente Tampoco estar a un metro Del microondas Ni dormir con el celular Y esas cosas Hasta hoy No hay un estudio Científico En el que yo me pudiera Respaldar Pero es mejor No comerla Ahora hablando De los estudios Que se tienen que realizar Las mujeres Voy a tocar un punto Bien importante Y que A lo mejor ahorita Tu auditorio Que te escucha Ni siquiera se había Percatado de ese detalle Pero ¿Cuándo ¿Cuándo calculas tú Que las mujeres Verdaderamente empiezan A hacerse su autoexploración? ¿A qué edad? Híjole Dígate que eso No lo había pensado En promedio Es a los 30 32 años Dios santo Pero resulta Que debes de empezar Cuando inicias Tu primer periodo menstrual O sea Como 15 años Antes ¿No? Las mujeres Empiezan su primer periodo Menstrual Entre los 11 12 Y 13 años Y ese es el momento En el que las niñas Adolescentes Deben de iniciar La exploración mamaria Y deberían ser Tutoreadas Por sus madres O sus maestras O sus médicos De cabecera Y no pasa En este país Entonces Hoy tenemos Gente que tiene cáncer De mama A los 18 19 Qué espanto Entonces es muy importante Que tu auditorio Lo sepa Hablando de los estudios Que nos preguntaban Bueno hay dos tipos De estudios Que son Apoyos diagnósticos Esto quiere decir Que nos ayuda Como doctores A ver Un poco más allá De lo que no alcanzamos A palpar Pero no significa Que sustituya La autoexploración Porque me han tocado Pacientes que dicen Pues para qué me reviso Si ya el año que entra Me toca mi mastografía Y para qué Y mientras 11 meses Estamos en riesgo Entonces El estudio Que se tienen que hacer Las mujeres menores De 40 años Para tener un apoyo Diagnóstico En el cáncer de mama Se llama Ultrasonido mamario Es una onda De sonido En un transductor Han visto algún día Un desodorante Un rolón Es un transductor Más o menos así Colocan gel Y revisan Esto no tiene Ninguna radiación No perjudica Nada absolutamente A la paciente Y se puede hacer Una vez al año Ya dijimos Nos sustituye A la exploración mensual Me gustaría Me gustaría detenerme Hay una razón Hay una razón real Hay que abrir Hay que abrir la línea De la clavícula Recordemos que la mama Está protegida también Por el músculo pectoral Es un músculo Muy poderoso Vean los de William Levy Para que más o menos O los míos Esos son Exacto Bueno Esos músculos pectorales Son muy poderosos Y entonces Si no abrimos La línea de la clavícula No nos permite Observar Y podría haber una bolita Que si no Extendemos la línea No se ve Hay que observar Después Hay que colocar Las manos sobre la nuca Pero es sobre la nuca No sobre acá Ni con la manita Por acá Es completamente extendido La intención también Es abrir La línea de la axila Y te voy a decir Por qué la línea de la axila Porque los ganglios Linfáticos Se acuerdan Que un día les dije Que en el asunto Del cáncer Tenemos una En nuestro sistema inmune Juega un rol Como de control De calidad y policía Cuando nota Una célula defectuosa La atrapa Y se la lleva Reclusa A un ganglio Linfático Entonces Cuando tenemos Un ganglio Linfático Es una señal De que algo No está bien No necesariamente cáncer Pero algo Algo no está bien Entonces si tú Te estás revisando Y te observas Una bolita Del tamaño de un frijolito Que está duro Es un ganglio Linfático Y hay que ver Por qué está ahí Quiere decir Fíjate que esto sale interesante No quiere decir Que el cáncer Este allí Quiere decir Que algo nos está avisando Que en otro lugar Algo está funcionando Está funcionando mal O puede ser Que si tengan Alguna célula de cáncer Atrapada ahí Porque lo primero Que te hacen Cuando quitan un seno Que está con un tumor También es quitar Y quitar la cadena Ganglional Ok Entonces quedamos Con las manos En la nuca Y entonces luego Bajas una mano Con la mano Que te queda libre Entonces vas a explorar La mama Hagan de cuenta Que sigo con la mano Acá arriba Y la mama Se explora Con una técnica Que a nosotros Nos gusta mucho Que la gente aprenda Que se llama Técnica del caracol Literalmente se llama así Porque es la forma De un caracol Y así no se les va a olvidar Ok Es de la periferia Hacia el centro Ok Con estos tres dedos No se vale explorarse Con estos dos Estos dos dedos Que son estos El meñique Y el pulgar Son dedos de pinza Y no permiten La exploración correcta Son estos tres dedos De en medio Los que nos van a permitir Hacer la exploración Y aquí hicimos Esa técnica del caracol De un lado Entonces ponemos La mano contraria En la nuca Y con la mano Que nos queda libre Exponemos O revisamos La mama que sigue Y al final Se hace una técnica Que se llama Ordeñamiento del pezón Ok Ya se suena bien feo Pero así se llama ¿No? Ok Es explorar el pezón De manera gentil Y presionarlo Porque puede haber Salida de líquido Y no es normal No debe salir líquido Ni amarillo Ni verde Ni negro Ni sanguinolento Ni de ninguna clase Ok La única forma O la única situación En la que puede salir líquido Es cuando están embarazadas Porque la mama Se está preparando Para lactar O en estapa de lactancia Perfecto Karina Dime ¿Estas recomendaciones Valen también para los varones? Claro Digo En ellos Obviamente La exploración Es mucho más rápida La glándula mamaria No es tan profunda Entonces rápidamente Ellos con una revisión Muy muy superficial Podrían darse cuenta Si tienen o no Una bolita Karina Cuando ya se ha detectado El cáncer Dependiendo del estado En el que nos encontremos ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno Entonces cuando a una mujer Ya le detectaron cáncer Primero lo que hay que ver Es en qué cuadrante Está el cáncer Acordándonos que la mama La podemos dividir Como una naranja En cuatro partes Y el cuadrante Que más se afecta Es el superior Externo Ok Entonces ese cuadrante Y puede haber una cirugía Que se llama cuadrantectomía Se quita ese cuadrante Donde está el tumor Como es un tumor A lo mejor primario Pues se puede manejar Esa cirugía conservadora Y la mujer Continúa con el resto De su seno Para su asunto estético Y psicológico Que es muy importante Cuando ya no puede hacerse eso Hay que quitar O hacer una exéresis De la mama por completo Quitar todo el tejido mamario Y dejar el pecho plano Digamos Y toda la cadena ganglional Y si fuera preciso Se hace bilateralmente Ahora las personas Que creen que Bueno sí Pero luego les ponen Un implante No se imaginan Cuánto tiempo Tiene que pasar Para que puedan decir Si ya son candidatas A tener un implante Para una reconstrucción Mamaria Porque acuérdense Que les dejan La piel pegada al tórax Habrá que poner Expansores Para que la piel dilate Y entonces puedan Ser candidatas Gradualmente A ponerles Unas prótesis de mama Que suplan El órgano real Karina A mí me vienen A la mente Un montón de Consecuencias De lo que estás planteando Cuando ya estamos En una condición De cáncer Bueno digo Estamos Porque creo que Es una postura Que deberíamos asumir Como varones Las mujeres No son ellas solas Son mujeres Y varones Somos Como que somos Somos un complemento Somos un complemento Y si estamos En esta condición La mujer Que ha perdido Los senos No se ha perdido En realidad Ella está allí Y esa es una situación Que va en el plano Psicológico Y social La mujer No se ha perdido Si la mujer Pierde las glándulas Que están sobre el pecho La mujer No se ha hecho Un hoyo No se ha hecho No perdió la esencia Perdió Perdió un órgano No ha perdido Nada Y lo importante Es que los varones Que estamos con ella Se lo hagamos saber Que lo siguiente es recuperarse Porque la recuperación física Es complicada Es muy complicada Hablando Fisiológicamente Psicológicamente Otro tanto La familia Siempre se afecta Yo tengo un lema ahí Que siempre digo Es una mujer enferma Es una familia enferma Cuando una mujer Es detectada Con cáncer de mamá Verdaderamente Un hogar Pierde El soporte De valores Y de todas esas cosas Que la mujer Ha tenido como asignadas En su rol Y no significa Como tú decías Que seamos diferentes Somos interdependientes O sea Dependemos todos De todos Por lo tanto Una mujer Que ha estado enferma De esta condición Que aparte Ella no pidió Estar enferma Debería de ser soportada Solo Nada más Por su familia Pero también La sociedad Porque este es un asunto Muy importante La gente A veces voltea a ver A alguien que viene Sin cabello Sin pestañas O que se le cayeron Los dientes O pierden el trabajo Como si fuera una situación Que ellos mismos Hubieran pedido tener Y la verdad es que No están entendiendo Que están batallando Para conseguir vida Ahora Afortunadamente El cáncer de mamá Digo Es horrible Tener una cicatriz O dos cicatrices Grandísimas Pero es compatible Con la vida O sea Tú puedes perder eso Pero sigues adelante Y no es lo mismo Hablar de un cáncer de hígado O de un cáncer De otro órgano Que sencillamente Ya no te permite vivir Exacto Entonces aquí hay que Poner una balanza Que es lo que uno quiere Y como sociedad Ser muy respetuosos Porque son verdaderas Guerreras Esas mujeres son Un ejemplo De lucha Y de constancia Y de superación De fuerza De estabilidad O sea Yo he tenido La oportunidad De conocer A muchas de ellas Que hoy se consideran Sobrevivientes de cáncer Y son ejemplos de vida Así literalmente Ejemplos de vida Bueno Después de esta exposición Me callo Me callo Karina Porque has dado Una descripción Muy muy importante Es un asunto social Y hay que reconocer El valor que tienen Las mujeres Y que no se trata Solamente de verse bien Se trata de sobrevivir Exacto Y de sobrevivir Sobrevivir familiarmente Tenemos que complementarnos Déjame complemento Por cierto Con el chat Claro Y así es Tenemos muchas preguntas más Pregunta Ricardo En la 107 La fibrosis quística En el seno Puede generar cáncer Y Marta En la 49 Las bolitas de grasa Se convierten En cáncer Bueno No es fibrosis quística Y ya lo he aclarado Algunas veces Se llama fibromatosis mamaria La fibrosis quística Es una enfermedad autoinmune Es de otra característica Y la vamos a dejar guardada Ahorita en el cajón Se llama fibromatosis mamaria Y bueno Para que ustedes me entiendan Que es la fibromatosis mamaria Hagan de cuenta Que hay una telaraña De tejido conectivo El tejido conectivo Se llama así Porque conecta La piel Con los otros órganos Por eso se llama así Y el tejido conectivo Hace como si fuera una telaraña Esta telaraña En las pacientes Que tienen fibromatosis mamaria Se vuelve más densa Como una especie De cartílago ¿Han visto las patitas del pollo? Esa cosita cartilaginosa Que tiene Más o menos Esa es la textura Que llega a tener Y entonces La fibromatosis mamaria Causa dolor ¿Por qué? Pues porque La mamá normalmente Esta telaraña La tiene flexible El tejido conectivo Es muy elástico Pero cuando tienes fibrosis O fibromatosis mamaria Lo que pasa es que A la hora de que viene Tu periodo menstrual Esto se estira Se pone tenso Se pone duro Y entonces duele Termina el periodo menstrual Y todo regresa a la normalidad Entonces No significa Que va a dar cáncer Les voy a explicar Cuál es la importancia De la fibromatosis mamaria Que dentro de estos nudos O de esta telaraña Podría haber detrás Un tumor Y no lo llegas a tocar No lo alcanzas a palpar No te das cuenta Que existe Crece Y crece Sin que te des cuenta Y entonces Si se puede manifestar Un tumor Ya en unas etapas Muy avanzadas Pero no quiere decir Que la fibromatosis mamaria De cáncer de mama Es una condición Es una enfermedad De la mama Que hay que cuidar Y vigilar Porque nos puede ocultar O enmascarar algún tumor Las bolitas de grasa Ya dijimos Que esto es un tejido graso Se pueden formar Una persona Que tiene Constantes lipomas Así se llaman Las condiciones Donde se condensa la grasa Las puede formar En la mama En la espalda En los brazos En el abdomen En todos los lugares Donde hay depósito graso Y no significa Que les va a dar cáncer Pero si tú sientes Una bolita Y no sabes De qué es Lo correcto Es investigar De qué se trata Muy bien Para ir cerrando Esta charla ¿Qué debemos hacer Para prevenir El cáncer de mama? Ok Hay algunas Condiciones importantes La primera Es Dejar de pensar Que a ti no te va a pasar Yo creo que Esa es la primera Y eso nos incluye A los varones A todo mundo Yo les pediría Hoy hagan una reflexión En sus casas Hagan una Así cierren sus ojos Y piensen Bueno ¿A quién conozco De mi entorno Que tenga cáncer? Y verás Que está más cerca De lo que te imaginas Porque por lo menos Un vecino Un amigo Un conocido Un tío O alguien Está involucrado Con esta enfermedad Entonces No creerte inmune Todos estamos expuestos El cáncer El cáncer No discrimina Ser mujer Y haber tenido Una menstruación Muy temprana Es decir Haber empezado A los 10 u 11 años Y haber terminado De menstruar Después de los 50 No haber tenido hijos O no haber amamantado A los hijos Fumar Y ser obesas Son los factores de riesgo ¿Qué hay que hacer? Obvio No fumar Mantenerte en tu peso ideal Realizar tu autoexploración Mamaria una vez al mes Siete días antes De tu periodo menstrual O siete días después Si estás embarazada Escoger un día fijo al mes Y por supuesto Hacerte tu ultrasonido mamario Y me faltó un estudio Que no dijimos Es cuando ya tienes 40 años en adelante O sea De partir de los 40 en adelante Ya te puedes realizar Una mastografía O mamografía El término es exactamente el mismo Les voy a explicar Por qué Rapidísimo Porque no deben hacerla Por voluntad De que ustedes Rapidísimamente vayan Y se quieran atender La mastografía O mamografía Es un estudio Que lleva con sí La radiación Colocan el seno En dos planchas de acrílico Lo aplastan Para que se vuelva El tejido homogéneo Pero es radiación Y si la paciente va Y se está exponiendo A radiación sin necesidad Hay tumores Que se pueden desarrollar Por esa misma radiación Pues qué barbaridad Pues mira Más preguntas Que seguramente Podrían hacernos En el chat Se me ocurren tantas Pero Yo Pienso ahora en mí ¿Cómo le afecta A los varones Si les llega a ocurrir El cáncer de seno? El cáncer de mama Es súper agresivo Para los varones Es muy agresivo Y el riesgo Más grande Es que hacen metástasis Muy rápido Hacia el hueso Que ya dijimos Que es la parrilla Como los afecta Como cualquier otro cáncer Como cualquier otro cáncer En el caso De los varones Pues casi siempre Se pide radioterapia O quimioterapia Para quien nos está viendo Y escuchando Quiero que sepan Que más o menos Una sesión de quimio Y radio Vale entre 35 Y 350 mil pesos Por sesión Entonces Es importante Y siempre se los digo A la gente Cuando hacemos el taller De autoexploración mamaria ¿Quién tiene ahorita 350 mil pesos Que nos pueda regalar? Nadie Quien tiene 15 minutos Una vez al mes Para que pueda realizar Su autoexploración mamaria Todos Así de simple Entonces aquí El asunto Es ser responsables Ya de nuestro cuerpo Hombres Mujeres Y ahora En las etapas Más tempranas Niños y adolescentes Bueno pues Que valga el mensaje Para nuestros alumnos Y alumnas De secundarias técnicas Exactamente Nos estamos despidiendo Estuvimos el día de hoy Con la mujer De mis pesadillas La doctora Karina Cavallo Muchas gracias Por recibirme Muchas gracias Por estar con nosotros Hagan su tarea Autoexplórense Quiéranse Sean solidarios Con las mujeres Hombres No se crean Que no les puede dar Y ese es el mensaje Exactamente Muchas gracias Por recibirme Muchas gracias Por estar aquí Esto fue Con previa cita Con la doctora Karina Cavallo De GSTV Te ve aprendiendo Y explorándote Gracias Te ve Te ve Te ve Te ve Te ve ¡Gracias! 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 ¡Por la superación del México! ¡México!